Paz y bien para todos. Dice la palabra de Dios que Jesús pasó haciendo el bien, es decir, amando. Hacer el bien es amar, es buscar que en todo lo que hagamos el amor esté presente. Ahora recuerda que no solo es decir que hay que hacer el bien, debemos actuar, salir de nuestro confort y ayudar a vivir con dignidad a los otros, con acciones concretas, no solo porque es Navidad. Hoy, mañana y siempre debemos ser solidarios, tener preocupación por el prójimo. En fin, lo que quiero es animarte a no decir que eres bueno, sino a que realmente lo seas. ¿Y tú qué acciones concretas vas a realizar? Bendiciones.